El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, un joven hijo de paraguayos asesinado en Argentina, ya está llegando a su punto final. Los alegatos finales en la causa fueron presentados entre este miércoles y jueves recientes, donde la Fiscalía sostuvo los cargos de los ocho ratvistas acusados en la causa. Así también, rememoró el minuto a minuto de todo lo que ocurrió en la fatídica madrugada de aquel 18 de enero del 2020. 10 de enero del 2020, a ocho días del crimen. Fernando Báez salió del edificio donde vivía en Buenos Aires con sus padres Silvino y Graciela, oriundos de la ciudad paraguaya de Carapehuá. Tras abrazar a su madre, Fernando partió rumbo a la ciudad veraniega de Miramar, donde iba a pasar unos días de vacaciones y con la promesa de que al volver viajaría con sus padres hasta Paraguay para visitar a sus parientes. 16 de enero del 2020, a dos días del crimen. Luego de recorrer y disfrutar las playas de Miramar, Fernando viajó con un grupo de siete amigos hasta la localidad vecina de Villa Gésel, donde también debía encontrarse con su novia Julieta Rossi. 18 de enero, la fatídica fecha. Siendo las 1 y 45 de la madrugada, Fernando y sus amigos ingresaron al boliche Lebrit de la zona. A las 3 y 30, cuando aún todo se desarrollaba con normalidad, repentinamente hubo un incidente y en medio del tumulto, Fernando chocó contra uno de los ratvistas. Según los investigadores, esto fue lo que desencadenó todo. Ya a las 4 y media de la madrugada, guardias de seguridad expulsaron a los ratvistas del local, así como también Fernando fue sacado. Según el relato de sus amigos, mientras el fallecido los esperaba, compró un helado y se mantuvo parado en una vereda. De acuerdo con el relato de testigos claves en la causa, tanto Fernando como el grupo de Ratbear se mantuvieron cerca por al menos 7 minutos antes del ataque. Finalmente, siendo las 4 y 44 de la madrugada, Fernando recibe un golpe a traición que lo deja inconsciente y cae al suelo. Pese a que ya no podía defenderse, una turba de ratvistas comenzó a atacarlo y lo dejaron sin signos vitales. Ante todo esto, la Fiscalía sostiene el caso como un homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, ya que los jóvenes estuvieron cerca de la víctima por 7 minutos, tiempo en el que pudieron haber planeado el hecho. Asimismo, tras los golpes, dos de los presuntos agresores fueron captados mientras se abrazaban, mientras que otros dos incluso se fueron a comer hamburguesas. Aunque el ataque clave en un alto alarde de cobardía fue el que le impusieron por detrás y luego todos, absolutamente todos juntos. Amenazaron, golpearon a aquellas personas que quisieron interponerse en su camino. Tanto en Argentina como en Paraguay, día tras día aumenta la indignación por este caso que afecta a un joven que tenía metas, sueños e ideales por cumplir. La ciudadanía en general, sobre todo los familiares y allegados de Fernando, exigen prisión perpetua para todos los acusados en esta causa. El principal sospechoso del caso es Máximo Thompson, de 23 años, el segundo es Ciro Pertossi, de 22 y le siguen Luciano Pertossi, de 21, Lucas Pertossi, de 23, Ayrton Biolash, de 23 años, Enzo Comelli, de 22, Matías Benicelli, de 23 y Blas Sinali, de 21 años.